Público de Telediario a las 6 por el 6, continuamos con mucho más y el día de hoy tenemos una mujer que parece que todo lo puede, una gran invitada que estoy segura nos va a inspirar, a motivar, con una trayectoria impresionante, abogada Adriana, conferencista, escritora, tócase el cello, oye que sorpresa para mi de verdad, pero sobre todo eres mamá, bienvenida Adriana, un aplauso por favor para ella. ¿Qué tal? Adriana Macías, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias, gracias por permitirme compartir con tu auditorio, muchas gracias. Oye Adriana, queremos empezar con, es que la verdad es que no sabemos como por dónde desglosar toda tu enorme trayectoria, pero lo principal de todo es que has mencionado en tu libro y en tus conferencias, que la mejor inversión que podemos hacer como personas es enamorarnos de nosotros mismos. Cuéntanos de eso. La verdad es que es lo mejor porque eso te va a dar mucha, mucha fuerza para poder hacer todos los proyectos, todos esos sueños que tienes, los veas concretados y los veas hechos realidad, porque nosotros a veces siento que somos un poco injustos, porque a las demás personas siempre les vemos lo bonito, a las demás personas las idealizamos, a las demás personas les hablamos bonito, a las demás personas las cuidamos, y no está mal, pero también hay que dedicarnos exactamente ese mismo tiempo, ese mismo cuidado, ese mismo cariño hacia tu persona. Dicen por ahí que ojalá pudiéramos amarnos como amamos a las demás personas, ¿verdad? Y bueno, justamente el nombre de tu cuarto libro es Enamórate de Ti, platícanos por favor, porque es una amplia trayectoria, pero aquí vamos a hablar también de esto, que es bien importante. Sí, la verdad es que yo siempre he hablado mucho de autoestima, de actitud positiva, y cuando nace mi hija entiendo cómo es que la autoestima se divide, a veces nos confundimos y creemos que la autoestima solamente la tenemos que trabajar una vez, que la autoestima solamente la tenemos que trabajar cuando nos sentimos inseguros, que la autoestima si la tengo segura cuando me comparo con mis hermanas, o tengo buena autoestima como profesional porque tengo la responsabilidad, pues de alguna manera te vas a dar cuenta que en alguno de esos pilares no está tan segura esa autoestima. Entonces este libro, pues obviamente como todos mis libros, parto desde mi experiencia, cómo me doy cuenta que a veces me hace falta autoestima como mujer. Claro. Y compartiendo mis historias, me doy cuenta que muchas mujeres han pasado por esas mismas circunstancias, que hay muchas mujeres y hombres que de repente te sientes en desventaja con tu pareja. Y eso hace que cometamos el error de vivir decisiones equivocadas, incluso abusos. Así es, justo acabas de tocar un tema sumamente importante. Tú te sentías muy realizada profesionalmente, pero en el corazoncito de Adriana, cómo estaba todo ese proceso mientras hacías este libro, mientras tenías a tu bebita. Y yo sé que tal vez sí profesionalmente te sentías muy segura, pero en el amor como persona que estaba fallando. La verdad es que yo no cambié una creencia que me fui formando desde que era chavita, ¿no? Y ese fue un error que me di cuenta y es muy difícil a veces aceptar nuestros errores. Acepto este error y vuelvo a construir y a reiniciar mi vida, porque para mí era increíble cuando un niño de la secundaria se fijaba en mí para invitarme a un helado. Decía, wow, ¿pueden invitar a cualquiera de la escuela, a cualquier niña con brazos? Me invito a mí que no tengo brazos, me sentía tan, tan agradecida que decía, no, no puede ser. Pues por lo menos yo te invito al helado. Y sobre esa forma de vida me fui desarrollando y así llegué hasta el matrimonio, pensando que estaba en deuda. Obviamente cuando nace mi hija pues te sientes distinta porque ya ves a tus hijos hermosos, perfectos, lo merecen todo, ¿no? Entonces, hacen bombones, ¡ah! Sí, ¿verdad? Parecía que sí. Sí, de todo. Entonces, pues cuando ya no veo esta respuesta hacia mi hija, fue entonces cuando me di cuenta de ese error que había cometido. Y entonces tienes que volver a iniciar y tuve que hacer un reinicio. Y bueno, no todas las personas están dispuestas a hacer ese trabajo contigo. Es por eso que tomo pues esta decisión tan difícil en mi vida que es separarme del papá de mi hija y empezar este camino sola con mi hija. Que ha sido un gran reto, pero también ha sido un camino mágico de mucho crecimiento. Y a través de esta experiencia, hoy con mi libro lo que quiero hacer es acompañarlos. En mi libro no promuevo ni el matrimonio, ni el divorcio, ni que estés soltero, ni que estés en pareja. O sea, con mi libro lo único que quiero es acompañarte en esa decisión que tomes, que sea, estar en pareja o estar soltero. Y que no se te haga difícil tomar este camino que va a ser complicado y enfrentar todos estos cambios, ¿no? Oye, y justo también estabas platicando que eso no solamente es un libro para las mujeres, sino para los hombres. Y por supuesto, el público de Teledero a las 6x66 muy variado. Y también los hombres tienen inseguridades, también los pequeñitos, también las mamás. Y tú sin lugar a dudas eres como nuestra representante de cómo sí se puede, de una constancia impresionante, de una resiliencia. Y en este libro pues nos estás enseñando prácticamente a cómo enamorarnos de nosotros y cómo aceptarnos. Y también ahí mencionabas frases muy fuertes, porque yo por supuesto que ya le di una buena leída a todo esto, diciendo, si de pronto tenemos inseguridades con nuestro físico de algún granito, una lonjita, estrías, que es muy común en nosotros las mujeres, y es, ahora agrégale que no tengo brazos. Así es, sí, y bueno, las mujeres somos unas expertas en disimular y por eso de ahí sale el maquillaje. ¿Cómo nos latiríamos todas las verdad? ¿Verdad? Con el maquillaje te tapas todo, pero ¿cómo tapar esta situación de no tener brazos? Y por eso tuve que hacer este gran trabajo en la aceptación, en enamorarte de ti y en valorar las virtudes y las cosas que sí tienes, ¿no? Las cosas positivas que sí tienes. Oye, ¿qué onda con el patual? Ah, no. Que nos compartes en redes sociales, que todo el tiempo en cualquier red podemos estar viendo tu estilo de vida, cómo haces ver que todo es tan sencillo, que dices, pues sí, yo no pude decidir no tener brazos, pero sí decido enfrentar esto como una guerrera que soy, ¿no? Ah, sí. Tomándolo como es. Y también todo lo que nos compartes con tu pequeñita, ¿cómo lo toma ella que su mamá sea una estrella para empezar? Que la verdad es que hasta yo creo que esta pequeñita dice, ay, tengo la vara muy alta con mi mamá. Sí. Mi mamá todo lo puede. Ella es una productora, ella me dice a veces cómo hacer los videos y me dice, que hay que hacer aquello. Es que estas generaciones con la tecnología. Sí, sí, sí. Edita mejor los videos que yo desde que tiene cuatro años. ¿Qué tal, no? Qué locura. La verdad es que ha sido siempre estar creando y, por ejemplo, el patual es un manual que diseñé con las patas donde les comparto algunos tips para el éxito y también las reglas de oro para el éxito de muchos famosos, ahí los van a encontrar. Por ejemplo, ahorita que hablabas de que no pude decidir el hecho de tener o no tener brazos, a veces no podemos decidir algunas circunstancias, ¿no? Así es. Entonces, pero en este patual comparto, me gusta mucho el juego de palabras y les digo, yo no pude decidir tener o no tener brazos. Eso iba a ser obligatorio, pero vivir de la patada es opcional. Entonces, tú decides cómo vas a, con qué actitud vas a enfrentar ese reto. Cómo ver las cosas, ¿no? Que te va dando la vida y tú decides si ponerte triste o enfrentarte y echada para adelante como tú eres y nos muestras todo el tiempo en tus redes sociales. Entonces, Adriana, yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos compartes, que también nos motivas todo el tiempo en el libro, en redes sociales, donde la vean. Ella llega al estudio y ilumina todo. Entonces, gracias por regalarnos tu tiempo y sobre todo tu motivación diaria que sí o sí siempre se puede. Ay, muchas gracias, ¿no? Al contrario y sobre todo que se den la oportunidad de sacarle el mejor provecho a todas las virtudes que tengan y cuidarlas y comprometerse con ellas. Así como ven de cuidados mis pies es porque me doy cuenta que ahí está mi virtud. Entonces, los cuido, me comprometo con ellos. ¿Cuál es tu virtud y cómo la cuidas? Y que sobre todo la desarrollemos y la explotemos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Adriana. Continuamos con más en TeleDiario a las 6 por el 6. ¡Gracias!